Vengan a ver Vengan a ver, los que viven sin ver Vengan a ver, la luz de mi calle La luz de mi calle, que no se ve Que no se ve Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver, lo que no quieren ver Vengan a ver El palacio irreal Que inauguramos ayer Con alfombras de barro Y tapices de papel A la luz de la una A la luz de la luna A la luz de las dos A la luna de las tres Vengan a ver, vengan a ver Vengan a ver, lo que no quieren ver Vengan a ver Los jardines y parques Los jardines y parques Vengan a ver, lo que no quieren ver 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 Vengan de uno en uno, vengan desarmados Vengan, atrévanse, no traigan sus perros Vengan o amenacen, piden, mejor no vengan Vengan, váyanse, vengan, piérdanse Vengan, váyanse